Tan solo dime que me amas y dejaré de ahoyar la luna Que entiendes mucho más que yo a este mundo y sus criaturas Arráncame el corazón, sácame de este lugar y llévame muy lejos Rocéame desde el bus, quiero ver solo tu reflejo Nena, obsesión, obsesión Una bola de destino te puso en mi camino Por eso, obsesión, obsesión Cuando no estás conmigo, tú eres nosotros ¡Gracias!